A estas horas de la noche se agazapa Todavía no hizo nada, pero escapa No sé dónde, ni sé cuándo Mi asesino me estará esperando Mi asesino es un cobarde sin historia Un gorrión herido con hambre de gloria No sé dónde, ni sé cuándo Mi asesino me estará esperando Yo no sé si le molestan mis canciones ¿O es que deposita en mí sus frustraciones? Si se trata de un asunto religioso O tan solo de otro loco peligroso Mi asesino traza planes pretenciosos Más por suerte es inconstante y perezoso Para mí la vida en esto es como el Pac-Man Cada cual encierra en sí a su propio Chapman